¡Te lo dije! ¡Te dije que te alejaras de humos y Lara! ¡No! ¡Te mataré! ¡Te mataré a golpes! ¡Y yo matarte, mujer! ¡Ya deberían estar aquí! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¿Llegó? ¿Qué sabe la noticia? ¡Ahí llegó mi mujer! ¡Ahí llegó mi mujer! ¡Ahí ya llegaron! ¡Ah, qué lindo! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡ ¿Quién quiere espumante? Muy bien.